Hola hola, el día de hoy vamos a aprender a dibujar a Mike Crack, entonces lo primero que haríamos es un boceto que yo les recomiendo hacer con lápiz por si nos equivocamos, vamos a empezar haciendo la forma redondeada de la cabeza más o menos así, como un óvalo más bien, un poquito inclinado de esta manera, en la parte de abajo vamos a empezar a hacer el cuerpo entonces más o menos por acá vamos a sacar una curva más o menos así, como una gota de agua alargada de esta manera, aquí vamos a sacar un bracito que son simplemente dos linecitas, así, y con una curva en la parte de abajo más o menos así, y por acá igual la otra mano o el otro brazo, hacemos la curvita y ya tendríamos la forma de los brazos, vamos a sacar las piernas también sacamos una diagonal y por aquí vamos a sacar otra de esta manera, y aquí hacemos un pequeño arco para darle la forma al pie y para sacar el otro, hacemos otra linecita y hacemos también la formita acá de la parte del pie de esta manera ya tendríamos las dos piernas los brazos, nos falta hacer aquí los detalles de la cabeza, entonces por acá vamos a sacar los mechoncitos que tiene sacamos primero uno, sacamos primero uno y luego el más grande que viene por acá, más o menos así de esta manera vamos como dándole la formita, yo voy a borrar esto un poco para darle mejor la forma por eso es tan importante que el boceto lo hagamos en lápiz por ser algo que no nos gusta podamos corregir la orejita llega más o menos hasta aquí abajo y como hasta la mitad del brazo después sube por acá y llega hasta donde dejamos el mechoncito por acá más o menos algo así y la otra orejita viene por aquí abajo y llega más o menos hasta acá algo así es un poquito más redondeada por acá le vamos dando la forma correcta y ahora vamos a hacer por aquí la formita de los ojos entonces los ojitos vamos a hacer primero una línea que nos divida esta parte de la carita en la mitad más o menos así y desde aquí abajo vamos a empezar a hacer la nariz entonces sacamos acá dos linecitas triangulares así formando como un triángulo de esta manera por aquí abajo vamos a hacer una curvita para la boca hacemos una por este lado otra por acá y una línea en la parte de abajo y aquí vamos a hacer los ojitos entonces vamos a sacar el primero por acá de esta manera más o menos así la nariz me quedó un poco larga entonces la voy a cortar y voy a borrar esta partecita algo así entonces ya tendríamos la nariz aquí un poquito más pequeña y aquí vamos a hacer el otro ojito entonces por acá más o menos así que nos quede más o menos del mismo tamaño del ojito que acabamos de hacer entonces vamos a hacer una línea ahí como para guiarnos y tener ya la formita circular le vamos a hacer aquí por dentro la parte digamos de la pupila acá igual de esta manera ya tendríamos entonces los ojitos solo nos harían falta aquí las cejas que son dos pequeños rectángulos uno por acá y la otra por acá y así entonces ya hemos terminado nuestro boceto que dijimos íbamos a hacer con lápiz por si nos equivocamos ahora ya podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles entonces nos vamos a acercar un poco y vamos a empezar a dibujar ya con nuestro marcador entonces voy a empezar aquí por la formita de la cabeza entonces vamos a hacer aquí esta curva por acá luego bajamos aquí la orejita que dijimos que llegaba hasta acá hasta el mechoncito entonces vamos bajando esta curva con calma hasta encontrarnos por aquí abajo así y luego por aquí arriba entonces por acá le vamos dando la formita a la cabeza le vamos a bajar así siguiendo los trazos del boceto y vamos a unir esta línea hasta la oreja entonces hasta acá ahora vamos a hacer la nariz entonces por acá la formita de la nariz que vamos a pintar de negro dejando un pequeño espacio en blanco de resto pintamos de negro vamos a bajar la linecita o para la boca hacemos las curvas en la parte de abajo y la linecita que va por debajo ahora vamos a hacer los ojos entonces este ojito está aquí pegado al borde de la cabeza lo hacemos de esta forma y luego vamos a hacer el que está al lado con calmita lo vamos haciendo vamos a hacer la parte redonda que sería la pupila y acá igual entonces esta parte de la pupila vamos a pintar de negro todo lo que está fuera de la pupila vamos a dejar solamente en blanco ese pedacito por acá igual vamos a hacer lo mismo vamos a dejar en blanco lo que está por dentro así y ahora vamos a hacer las cejas entonces dijimos que eran unos rectángulos los hacemos de una vez negros algo así listo después de terminar la cabecita ya podemos ir bajando al cuerpo entonces voy a hacer primero esta mano o este brazo vamos a bajar esta línea por acá lo mismo por este lado hacemos la curva que la junta ahora vamos a hacer esta pierna porque voy a hacer primero lo que está encima entonces lo que se ve por encima es esta pierna que baja por acá por acá igual y luego la parte de abajo de esta manera ahora sí voy a unir el cuerpo vendría por acá hasta acá y por acá por eso dije primero las otras extremidades ahora voy a sacar esta mano por acá junto y simplemente siguiendo los trazos también voy a hacer esta otra pierna que baja así muy sencillito de esta manera nos falta entonces acá la otra oreja que viene por aquí abajo llega hasta el brazo y me acabo de dar cuenta que nos hizo falta unos detalles aquí en el boceto que serían simplemente por acá un triángulo otro por acá unos pelitos en la barriguita así y la parte de abajo de la capa entonces simplemente aquí hacemos otro pequeño triangulito para terminar la formita de la capa y así entonces hemos terminado nuestro dibujo de My Crack de una forma muy fácil y rápida solo nos hace falta borrar las líneas guías que hicimos en el boceto